Hola, espero que estén bien. Bueno, en esta ocasión les traigo el video de los productos que no son mis favoritos ya que yo había preguntado en el video anterior si les interesaba verlo y pues muchas chicas me han dicho que sí y pues lo voy a hacer. Tengo que aclarar, ¿verdad? que quizás los productos que no me funcionen a mí si te funcionen, todo depende. Voy a comenzar. Lo primero que voy a mostrar es este desodorante es de la marca Lactobits. Esto es un desodorante que no tiene aluminio pero a mí en lo personal no me gustó porque no me protege. Siento que cuando me lo aplico me hace sudar más de lo normal y si uno se retoca mucho se siente como pegajoso. Por lo menos a mí no me gustó, aunque no tiene aluminio pero no me funcionó. Otra cosa que no me gustó tampoco es esta acetona de la marca Equate. A pesar que dice que es acetona, se tarda uno demasiado en sacarse el esmalte. Así que por eso no me gusta. Otra cosa que ya les había mostrado en un video es este astringente de la marca C-Breezy. No me gusta porque apesta al colado y realmente no me hace nada. Siento que no me funciona. Así que no me gusta. No lo volvería a comprar. Y el protector de calor de 3M tampoco me gusta porque es bien aguado y es como si me estuviera echando agua en el pelo y pues no. No me gustó. Yo sé que hay muchas chicas que les gusta pero a mí personalmente no me gusta. Otra cosa que no me gusta es este producto. A ver si pueden ver ahí. Esto es un producto para mantener el pelo húmedo. Es para la onda. Es Soft Chin Carson Professional. Esa es la marca. No sé si pueden ver la marca. Viste Wave Novo. Algo así. Es como de otro idioma, no sé. Bueno, pues como les dije, esto es como para dejar el cabello húmedo. Dice que provee suavidad y brillo. Que es excelente para ondas permanentes y cabello natural. Pero esto, ok. Yo lo compré hace mucho tiempo cuando yo a veces me dio como que eso de tener el pelo ondulado. Huele bueno. Tiene buen olor. Pero esto deja el pelo demasiado como que... No sé cómo explicarle. Es como... Esto... No sé. Es como si fuera un acondicionador. Tú te lo untas. Entonces yo, que yo cada rato me estoy tocando el cabello. Porque yo tengo como que esa manía. Este... Cada vez que yo me tocaba el pelo, cuando yo tenía esto untado, me tenía que lavar las manos. Porque todo el producto se me pegaba en las manos. Y era horrible. No podía hacer nada. Porque si me tocaba el pelo, este... Ya con eso tenía todo el producto en la mano. Y pues como que no se secaba. Esa yo creo que es la palabra. No se seca. Se queda húmedo. Y de verdad, pues yo lo dejé de utilizar porque... Yo quería que el pelo se me viera como húmedo. Pero que no estuviera húmedo. Sino que se viera como que ese efecto así... Este... Como de ondas. Pero nada. Lo dejé de utilizar porque realmente... No me gustó. Pues otra cosa que tampoco me gustaron fueron estos pads. Que son de algodón. Estos son de la marca Daily Touch. Estos específicamente yo los compré en mes al B. Y no me gustan. Porque... Voy a ver si puedo sacar uno. Los algodones se rompen fácilmente. Todos los pelitos, como pueden ver, se les salen. Para sacarse el esmalte es horrible. Porque todo el algodón se te queda pegado en la uña. Se te hace un desastre. Y si lo usas para la cara también. Se rompe demasiado de fácil y no me gusta. Como dije, no sé si dije que los compré en mes al B. Específicamente esta marca no me gusta. Otra cosa que no me gusta... Es esta máscara de la marca L'Oreal Full Definition Voluminous. Yo la compré hace tiempo. Ya ni veo bien el nombre. No sé si se lo pueden lograr a ver ahí. Lograr a ver. Disparato. Bueno, no me gusta porque esto dejaba grumos, horrible. Desde la primera vez que lo compré, no me gustó. Se ve así. Ya está seca. Ya se secó porque va mucho tiempo que ya la compré. Pero desde el primer momento que la compré, no me gusta porque, como les dije, dejaba demasiado grumos. Era horrible, de verdad que no. Otra cosa que no me gustó fue esta base de NYC. Esta es la Smooth Skin. Yo no sé si esta es la única base que ellos tienen. No me gustó porque no me cubre nada. Tras que es demasiado blanca y eso que es el color nude, que se supone que no sea tan blanca. No cubre, está demasiado de blanca. Además, no tiene pompa. Y esto está como que seco, digo yo, porque yo lo hago así y no baja. No baja nada. Yo tuve que usar, cuando la uso, que realmente es casi nada, usar otra pompa que tenía por ahí de otra... Máscara. Máscara. Base. Para poder sacarla, pero no me gustó. En cuanto a otra base que tengo, que también yo había mostrado, que no me gustó para nada, es una decepción, es la de Infallible de L'Oreal. Realmente esto lo dañaron. Esta base era bien buena hace varios años atrás, como yo había mencionado. Pero ahora nada que ver. Es súper mala, aguada y se siente bien pesada. Así que no la voy a volver a comprar. Tras que es cara, es mala. Otra cosa que no me gusta es este liner de Profusion. No me gusta porque se corre de nada, de apenas tú untándotelo, no te dudas, yo creo que ni media hora. Y se corre, se riega. No me gustó para nada. Otra cosa que también yo le había mostrado es esta paletita de correctores de ELF. Que no pigmenta para nada, no sirven, no hacen nada, de verdad. Lo tengo aquí, yo no sé para qué. No me gusta. No pigmenta y no te cubre nada. Otra cosa que no me gusta es este bronzer de Maybelline, de la marca Fitnic. Este es en el tono Light Bronze. No sé si pueden ver ahí. No sé si es este color, pero esto no pigmenta. Esto para contornear no sirve porque es bien claro. Y no sé si puedo hacerle un swatch que ni se ve. Esto no hace nada, miren. Y eso que me unté un montón. Nada, no se ve nada. Yo lo usé un poco, pero no me gusta. Otra cosa que tampoco me gusta y también es de Maybelline, de Fit Me. Es el bronze, perdón, el reward, el blush. También es el, creo que es Light Rose. Sí, Light Rose. Lo he utilizado, pero realmente no pigmenta tampoco. Apenas se ve. Vamos a ver si puedo hacer aquí algo. No se ve nada. No me gusta. No sé si es este color como dije, pero... Porque no he probado otro, así que ahí no sabría decirle. Y otras cosas que tampoco me gustan son esta brocha de la marca Love & Beauty. A ver si logran ver ahí, Love & Beauty. Esto no sirve. Esto es súper mongo, miren esto. Y esto era un estuche. Traía esta... Traía otra más que no sé dónde está. Y esta es que es bien dura. Inca. Demasiado. Y no me gusta. Esta yo lo que la utilizo es para cuando a veces me unto sombra y me cae aquí abajo. Pues como para limpiar. Y esta la estoy utilizando para la mascarilla, pero realmente no es muy buena para la mascarilla porque es muy pequeña. Entonces la otra era más pequeña y esta era como la mitad. Y por ahí está porque no encuentro ni para qué usarla. Así que no me gustan. Love & Beauty. Bueno, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Esos son todos los productos que por lo menos a mí no me gustan. Espero que haya sido de ayuda para ustedes. Y pues nada, cualquier duda, comentario, cualquier sugerencia me lo pueden dejar en la parte de abajo. Y también recuerden seguirme en Twitter, en Facebook. Les voy a dejar los links en la parte de abajo también. Y pues nada, será hasta la próxima. Bye. Ya las bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!